Hola a todos, saludos de Argentina No voy a dar mi identidad, no voy a decir mi nombre De hecho mi voz está distorsionada, la distorsionaron Ana y Javier Para que no se me reconozca por la voz, así que le pido disculpas por esto No me queda más que decirles que soy el ganador de 55 millones de pesos Por la lotería Kini 6 de Argentina, no lo puedo creer El domingo 9, perdón, el domingo 19 se hizo el sorteo El domingo 19 se hizo el sorteo Al otro día, el lunes, yo me despierto y digo Ni me acordé de la boleta del Kini 6 Y me llamaron y me avisaron que yo había ganado Ya me conocían estas personas porque yo siempre iba a jugarlo Y no lo podía creer, no lo podía creer sinceramente Así que fui a cobrar mi dinero, o sea, fui a reclamar mi premio Y les mostré, escribí un papelito donde decía Soy el ganador del Kini 6 Ellos ya sabían que era yo, pero por las dudas Entonces si había mucha gente, yo no lo tenía que decir fuerte Le entregaba el papelito para que lo leyeran y listo En esta semana están viajando los gerentes de la lotería de Santa Fe Para darme el cheque de 55 millones de pesos argentinos No lo puedo creer En realidad, sí lo puedo creer De hecho, lo creía Creía que ya era mío Y ahora que lo tengo, es como que no me lo puedo creer Ay, disculpen Gente, soy un chico de 24 años Yo elegí la casa que me voy a comprar, es hermosa Hace dos años la vi y yo dije, esta casa es mía No dije nunca, esta casa va a ser mía Esta casa será mía en un futuro, no Yo dije, esta casa es mía Y en dos oportunidades la fui a ver Y la fui a recorrer Como si fuera yo un comprador Ya me reservaron la casa que voy a comprar Es hermosa, tiene un patio inmenso Lleno de árboles de naturaleza En mi ciudad hay mucha naturaleza Es hermoso el clima de acá, es maravillosa En mi provincia, en toda la provincia en realidad Y... Uf, y bueno, hay que decirles Tengo un amigo que es inmobiliario Y ya le dije que le iba a comprar los departamentos Así que me los reservo para mí Voy a invertir en esos dos departamentos Para alquilarlos, rentarlos, ¿no? Para tener otra entrada de dinero Ya elegí el auto que me voy a comprar Voy a comprar un Jeep renegade Que amo, amo ese auto Es el auto de mis sueños Y acá en Argentina es muy caro Y voy a levantar Dos emprendimientos que tenía en mente No voy a decir cuáles son Pero... No me queda más que agradecer a Ana y a Javier Porque fueron una parte fundamental En mi reprogramación mental Los audios subliminales que ellos tienen son Que ellos venden Lo cual me parece correcto Que vendan Porque hay mucho trabajo Disculpen Ana y Javier Por lo que voy a decir Pero veo mucha gente en el canal Quejándose de que bajen los precios Que ¡Ay! No tengo tarjeta ¡Ay! ¿Por qué? Yo les digo que Ana y Javier Trabajan mucho ¿Saben cuántas horas de trabajo hay Detrás de cada audio que ellos publican? No solamente trabajo Sino investigación Prueban los audios Hay mucho, hay mucho detrás Conocimiento de años y años De estudio Es mucho Así que me parece correcto Que Ana y Javier Vendan los audios En el precio que ellos consideran venderlos Que encima Salen muy baratos Disculpen Ana y Javier Por esto que digo Pero Me cansa la gente Mediocre Que para todo Tiene una queja Y no estoy atacando a nadie De hecho Estoy feliz y celebrando Por lo que me acaba de pasar Pero creo que todos Tenemos que ser Respetuosos Y justos Me parece O no Así que bueno Los audios iluminales Como les decía De autogestión a tu salud Son realmente maravillosos Parecen creados por Una persona experta en hipnosis Que creo que es Ana Porque están tan bien hechos Que penetran en tu subconsciente Muy bien Porque hay como ese choque A mi me pasaba Cuando yo reprogramaba mi mente Que había un choque Entre mi mente consciente Y mi subconsciente Yo decía Soy millonario Yo tengo esto Yo tengo aquello Yo me siento así Y mi mente consciente Salía a flote Y decía No No sos millonario No tenés esto Y no te sentís así Entonces los audios iluminales Ayudan mucho en esa parte Porque Al no percibirlos La mente consciente El subconsciente Toma su mensaje Perfectamente Yo les voy a contar Lo que yo hacía Yo escuchaba Cuatro audios subliminales Al unísono Tenía un programa En mi celular El cual Me permitía reproducir Cuatro canciones A la vez Sonando a la vez Al unísono Entonces yo me compré Cuatro parlantes Inalámbricos De la marca Sony Y hacía sonar En cada parlante Que son cuatro Los cuatro audios Subliminales Yo escuchaba El audio subliminal De dinero y abundancia Con sonido de mar Afinado en Cuatrocientos Treinta y dos Hercios Escuchaba El audio subliminal De vivir larga vida Y saludable Escuchaba Por supuesto El audio subliminal De ganar la lotería Quincy de Argentina Ay que felicidad Y escuchaba Un audio subliminal Que creo que trae Un adagio Creo No sé si me equivoco Pero creo que trae Un adagio Una música Que es para vencer Los miedos Esos cuatro audios Los escuchaba Durante toda la noche Mientras dormía Que son de ocho A nueve horas Al otro día Me levantaba Y me iba al trabajo A la oficina Yo estaba en la oficina De ocho de la mañana A una de la tarde Y entre ese horario De ocho a una Yo elegía cuatro horas Para en la oficina Escuchar con auriculares De calidad Los audios subliminales Los cuatro otra vez Sonando el unísono No hay sobrecarga Al menos a mí No me sobrecargó No se me sobrecargó El cuerpo Porque bueno El subconsciente Tiene gran capacidad Para procesar Muchísimos mensajes A la vez Así que a mí No hubo sobrecarga Y así yo pasaba Doce horas Doce O hasta catorce horas Al día Escuchando audios Subliminales Después Me pasaba El resto del día Durante tres horas Nada más Escuchando Durante una hora Tres audios Binaurales Combinados Diferentes Una hora cada uno Así que en total Pasaba catorce horas Oyendo cuatro audios Subliminales A la vez Y después tres horas Oyendo combinados Binaurales No hubo Sobrecarga En mi cuerpo La verdad No necesito escuchar El binaural Limpiador de frecuencia Para nada A mí me fue muy bien Por ahí lo que yo tenía Tenía mucho No sé si es Si tendrá que ver Pero yo tenía mucha estática En el cuerpo Tenía como más electricidad ¿No? Pero eso nada más No me sentía ansioso El corazón jamás me laqueó Más rápido Lo normal Como le pasa a un conocido mío Cuando escucha los audios Nunca De hecho Me hacían sentir muy bien Me elevaba la vibración Impresionantemente Soy un chico saludable Quiero aclarar Tengo buena salud Y Y bueno Este Yo Otra cosa Que hacía también Era crearme Mis decretos Diarios Nocturnos Y matutinos O sea Los recitaba Mirándome al espejo Antes de dormir Y al levantarme Y cuando me estaba quedando dormido Me lo recitaba en la mente Eso funciona muy bien Háganlo Yo sé por qué los digo Háganlo Entonces yo pasaba así Todo el tiempo No había un día En que yo no escuchara audios Y no reprogramara mi mente Con mis propias herramientas Los audios de Ana y Javier Fueron clave Para reprogramar mi mente Fueron una ayuda muy Y la más importante Por eso les doy gracias Una sugerencia que les doy Somos seres humanos Con un alma Que es la porción De la fuente original De la fuente de luz Nuestra alma es una porción De esa fuente De Dios Como le dicen algunos Tenemos muchísimo poder Ilimitado Y hay una gran cantidad Hoy en día De fuerzas oscuras Que operan desde Desde hace milenios Para frenar nuestro avance espiritual La mente Es un implante En el humano Que se puede usar Para nuestra destrucción O para nuestro mayor bien Ustedes lo deciden Siempre Siempre Aunque no se den cuenta Ustedes están decidiendo Siempre su realidad No escuchen audios Si van a criticar A los demás Después al rato No escuchen audios Si van a vivir En el rencor Que mi papá Me hizo esto de niño Que mi mamá también Que mi mujer Me dejó en la ruina Que mi marido Me dejó en la ruina Olviden y perdonen todo No vivan en la queja No vivan en la culpa Trabajen por mejorar su autoestima Yo hice todo eso Ustedes dirán Pero solo es un chico de 24 años Si, pero he pasado por mucho Ana y Javier Me conocen muy bien Por un testimonio Que yo di hace un tiempo Ellos no van a revelar mi identidad Ni tampoco quiero que digan Ese testimonio Porque ahí sale mi voz real De hecho les pedí Que si pueden eliminar ese video Creo que ya lo han hecho Así que Nada, les doy estos consejos O sugerencias Como quieran tomarlo Como les decía Tenemos un alma Que es una porción De la luz Y somos todos uno Así que perdonen Y perdónense a ustedes mismos Yo de corazón Deseo que mucha gente Tenga la vida que desea Como Ana siempre lo desea Hay tantas cosas que Yo sé de este mundo Que se lo comentaba a Ana Hace un tiempo Tanta manipulación detrás Tantos engaños de parte De entidades oscuras Que nos gobiernan Que lo controlan todo Realmente estamos en el final De los tiempos Vivan el final de los tiempos Con la mejor versión de sí mismos Con abundante salud Dinero Lo que sea que quieran Y sea donde sea Que tengan puesta La fe Nunca olviden Nunca olviden De que depende de ustedes mismos Salir adelante No de un Dios externo No De nosotros mismos No se arrodillen Ante imágenes Perdonen si Les quiero Si ustedes creen Que les quiero poner En contra de su fe No para nada Pero Nosotros no podemos Pedir al universo O a Jesús O a Buda O a Mahoma O a quien sea Que nos ayuden Si nosotros no demostramos Que queremos salir adelante Mucha gente ora a Dios Y dice Dios curame de este cáncer Que me está matando Estás decretando Que el cáncer Te está matando No Así no se ora Digan gracias a Dios Porque me estás curando Cada día Y me siento sana Y sientan Sientan esa energía Siéntanlo Si Si ustedes quieren salir adelante Demuéstrenle a su Dios A su Deidad O al Universo Que ustedes quieren salir adelante Cambiando en la forma En la que oran En la que rezan Y pequeñas O grandes Partes De su comportamiento diario Este es el consejo Que yo les puedo dar No podemos pedir abundancia O dinero Si demostramos Con nuestras acciones Todo el tiempo Que no Que no nos merecemos Nunca Nunca Vamos a tener la vida Que deseamos Así si le lloráramos A Dios O a quien sea Hay que demostrarlo Hay que hacer nuestra parte Eso fue lo que yo hice Y mírenme ahora Y esto recién empieza para mí Se los aseguro Les mando un beso enorme A todos De corazón Y como dice Ana Yo también Deseo que Que todos tengan Abundancia Y una mejor calidad de vida Algo así dice ella Así que les mando un beso A la Argentina Estoy muy emocionado Y lo que yo estoy sintiendo Ustedes pueden sentirlo también Ahora disfrutar A disfrutar de mi vida Les mando un beso enorme A todos A todos Disfruten su vida siempre Tengan o no lo tengan Físicamente Disfruten Las pequeñas cosas Disfruten Disfruten Y abran las manos A toda opulencia De riqueza Y a una salud perfecta Les mando un gran abrazo Chau chau